Muy buenos días amigos de Televisión Chalaca. Nos encontramos en el óvalo La Perla en estos momentos, siendo las 6 de la mañana. Podemos ver cómo se están juntando las combis, ya se está empezando el movimiento. También podemos ver que se está cumpliendo el distanciamiento por parte de las unidades. También pudimos observar que se está cumpliendo con la cantidad de personas, con el aforo. Tuvimos la oportunidad de viajar en una de estas unidades para ver si se cumplía de una manera incógnita y verdaderamente vimos que se estaba haciendo. Como ustedes pueden ver, todas las personas están preparadas, no hay gente junta. Hasta el momento, vean, entramos a una unidad, están marcadas debidamente todos los asientos. El conductor también se encuentra aislado con un plástico de seguridad. Bueno, todas las unidades se están tomando todas las medidas. Ustedes pueden ver pasar los buses, tampoco se ve, no vimos gente parada. Se pudo observar que existía cierto orden. No sabemos si durante el transcurso del día continuó, pero vimos bastante orden. Apoyo por parte de los llamadores, los llamadores estuvieron tratando de mantener el orden. A la gente se les estuvo aconsejando que mantengan su distancia. Como pueden ver, aquí los llamadores están aquí, perrizando de alguna manera, mirando como este señor que está acá. Que lo vimos pues que estaba preocupado de que mantengan su distancia, que todos tengan mascarillas. La gente, como ustedes ven, no está muy pegada. En cierto lado, por cierto momento, pues se junta un poco, pero está manteniendo la distancia. Vemos que, al menos en esta parte del callado, en el óvalo, la perla, se está manteniendo la distancia. Y aquí, bueno, entramos de incógnito a una combi, para ver si se cumplía, ¿no? Y dijo que sí, efectivamente, esta es una de las combis que cumple uno de los servicios que pasa por este óvalo. Bueno, lo dejamos con estas imágenes finales, para que ustedes vean cómo fue este primer día de vuelta a la normalidad, sin cuarentena. Así como se vivió en el callado. Hasta el momento, vemos que se están cumpliendo los protocolos establecidos por el gobierno. Bueno, seguiremos reporteando, vamos a ver algunos desde algunas zonas más. ¡Gracias!